Tener el Pokémon correcto, la situación es correcta. No hacía el Pokémon Switch cuando no tenía que hacerlo. Mire, 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 yo diría esto. Yo siento que Shang tendría problemas contra alguien que lo pudiera acelerar y meterle presión para sus proyectiles. Yo creo que Hero hubiera sido un decent mashup. Lo que pasa es que tiene más experiencia con Hero. Ese es lo que estamos hablando. Es correcto. No es el personaje en sí. Ya le ha ganado a Shang con Hero. Es la experiencia. ¿De una vez? Ey. Y Shang, espérate. Bueno, si le había ganado a Shang con Wolf, ¿por qué no tiraste a Wolf? Bueno, vamos a comentar el siguiente encuentro. Bueno, lástima contra Juanca, el hijo de Jan Paul. Vamos a tener que abrir un debate el podcast, el tema de hoy. ¿Por qué no ha estado usando a Pity? Mi hijo Laszlo, estoy orgulloso de ti, hijo. Vamos, vamos, Laszlo, vamos. ¿Cómo así? Laszlo. Pelea de waifu, ¿va? Pelea. Lo que pasa es que es a waifu, Inklin, es jailbait. Ahí está muy difícil. Yo voto porque creo que es un equipo que llame los héroes del tiempo. Y me estás ahí a tus hijos, a Laszlo. El Team Pip, Laszlo. Uy. El Team Pip, Laszlo. O Pip, Soto. Yachi. Ha visto, ha visto la sensora de Yachi. Laszlo. Vamos a este macho. No lo vemos en San Pedro, normalmente. Rosalina Icklin. Laszlo recordó la cordura y está usando a su main en vez de estar usando a Lucas. Honestamente, no sé qué tiene que hacer Laszlo, ni sé qué tiene que hacer Juanca. Rosalina es otro personaje no muy común en San Pedro. Y él es... Ey, qué buena. Buena. Vieron eso. Enterró a Rosalina, pero como Luma estaba, él solo usó Japs y se defendió del Burry. Qué increíble, catástrofe. Mi tiempo por parte de Juanca. Ese play de usar a Rosalina para protegerse del Burry estuvo mundial. Mil y Q para esa jugada. No hay otra forma de escribirlo. Oh, no, cómo no. Ah, cómo así. Déjeme a mi muchacho en papa. Él está en el Summit. No toda la vida es Smash, hay que jugar Pokémon. Cómo así. No toda la vida es Smash, hay que jugar Overwatch. El público Corea, Laszlo, Laszlo. Uy, cuidado el Spike. No obstante, regresa. Burry. Uy. Burry ahí para yo, ah, no. Es que el Burry no te entierra si no estás parado en el piso. Si estás con frame aéreo, no te entierra. Se le acabó la tinta. Ah, también se le acabó la tinta. Ocupamos un micrófono para Roma. Definitivamente. Showdown de Rook. Espérate, espérate. ¿Ah, qué? Fijo, va a tener uno de esas boys. No, porque no agarra el desktop. No agarra el... Ah. Ey, me vas a mamar el internet. Pokémon Showdown. ¿Cómo así? Bueno, señores, estamos ahorita en la match entre Laszlo contra Tech. Laszlo lleva la ventaja. Me dicen que la frase Tech, ya que yo lo pregunté la vez pasada, me pregunto a mí mismo para que no vayan a decir quién preguntó. ¿Qué es decir tu hermana en coco? No sé qué quiere decir en seis, va, pero suena gracioso. Así que ya saben, si alguien le dice algo feo, tu hermana en coco. Sí, no saben por qué... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el móvil? Ajá, ese, espera, 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 porque tengo la pregunta, espera. ¿Por qué estás usando? ¿Por qué estás usando Rosalina? Ajá, espera, espera, espera. A mí lo doble D, la explicación rápida. Hay que dar el insight. No, no, hay que dar el insight. Juanca usa a Bayonetta y usa a Zelda. O sea, tiene otro, pues, pero esos son los de él. Ajá, pero ¿por qué estás usando a Rosalina? Cuando Inglin hace el rodo, primero tiene que pasar por Luma. Entonces, o sea, se queda mamado en Luma y él puede atacarlo. Ok, vi también que hubo una vez que lo logró enterrar y Luma lo logró defender con Japs. O sea, otra muy buena. El plan B, el plan B. Ese es el primer plan. Es la primera ventaja, Luma. Sí, la primera ventaja, ajá. ¿Y la otra? No, o sea, la primera es que cuando te entierra, vos tenés a Luma para... Defenderte. Y la segunda es que Luma obstruye. Ajá. Obstruye el rodo. El rodo. Sí. Interesante big brain play de Juanca, el counterpick de Rosalina. Pero no le está yendo tan bien. Bueno, en papel funcionaba. Bueno, y le funcionó. Sí, porque no lo enterraron al menos. Bueno, que Lago está diciendo que no porque... Ay, vea, vea lo que te digo. Cómo se protegió de ese Bury magistralmente con Luma. Muy bien, big brain plays. El público dice, vamos, Lalo, vamos, Lalo. Honduras está contigo, amigo, vamos. Lecar lo dijo. Dante es un tóxico clase mundial. Qué salty está el Burrita Lover. El Burrita Lover está salty. Juanca tiene problemas para quitar este stock. No, no le veo. Creo que le cuesta matar. Laszlo mantiene todavía la ventaja. 177 de daño. Juanca la tiene casi imposible. Casi imposible. Creo que Deren es más cuatro. Uh, ahí está tu tres hopper, dice Laszlo. Saludos a DKM. No hizo nada estúpido como tirar a Lucas, por ejemplo. Una vez, yo he escuchado tus audios 17 veces. Yo mando una canción elaborada y no la he escuchado a la una. Ya viene, ya viene el buen, el buen rando de su ciudad. Bueno, Juanca cambió. Ok, Rosalina no funciona. Sí, él andaba haciéndome el mal. Vamos con la vieja sexy en cuero. Rosa, ya Bayoneta. Aquí de chiquito se va a ver, pero por favor. La bruja favorita de todos, Matías. Por favor, patrocíneme, Monster. ¿Dónde está? Monster, por favor. Un shout out. Sponsor me. ¿Te imaginas que estuviéramos en medio de los dos sofás una refri con Monster? O Red Bull. O Link. O Coca-Cola. O Link. No, tiene que ser Red Bull o algo así. Coca-Cola también funciona. ¿Por qué ninguno de ustedes gana 53 torneos seguidos? Porque nos patrocinan. Ja, 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 ja. Estamos en la PJ House. Uy, bien, Laszlo, dolor a regresar. Parece que el resultado, el cambio de Bayoneta, les fue muy bueno. A Juanca tiene a Laszlo paniqueado. Le metió bastante daño. Ya se va de un grab. Grab. Uy, aún no se va Laszlo. Sigue vivo por poco. Y lo snipeó. Snipeado. Laszlo está en problemas. No sabe entrarle a la Bayo. Va utilizando su movilidad aérea. Muy bien. El problema de Bayo es que, o sea, con Bayo tenés que jugar leyendo saltos. Entonces, prácticamente le hace outplay a Inglis. Sí, realmente, Juanca. Porque no puede estar espameando backers. Exactamente. No puede estar espameando. ¡Oh! ¿Cómo así? Laszlo le clava un spike y vuelve a entrar al juego. Laszlo muy bien. Se sacó un game changer de la manga. El público aclama a Laszlo que le dé un gane a Legacy. ¡Vamos, Laszlo! ¡Vamos, Laszlo! El público está contigo, amigo. ¡Vamos! ¿Cómo así la loto pocho de Zumi, me dicen? Miren, para los que de repente no saben, Juanca es uno de los mejores jugadores de Seiba. Ha venido a varios torneos. Ha hecho offset a jugadores internacionales. Estamos hablando de Caracua. Juanca es el número cuatro de Seiba. Espérate, y aún así, en el... Yo no conozco a los tres de arriba, Juanca. Los otros tres son Proud, el hermano de Proud, que es Sou. ¿Y quién es el otro? Pero no ganaron el Wicke. ¿Quién va a tercero? ¡Wiz! ¡Wiz es el tercero! Pues ahorita que venga el... El panda global de Honduras, el HNR, el ranking de Honduras. Que en algún año va a salir. En algún año va a salir. No, me dijo Rup que están esperando que pase el Zumi. Están esperando que pase el Zumi. Bueno, en teoría, un Zumi, normalmente no van a esos rankings, pero no sé. No, no, no. Están esperando que pase el Zumi, pues, porque... Ah, porque tenían trabajo que hacer. Sí, claro, porque estamos en el cierre del año y es una de las cosas más bonitas. Lo que pasa es que... ¡Oh! Es que no se sabe si mañana va a venir Zaito. Ey, mirá, ve el torneo. Definitivamente. Matías, ¿para cómo termina el mundo? ¿A pereza Zaito? Mirá, ve que Imar nos va a retocinar un torneo. Ey, ¿cómo así? Lo que no sabemos es que el TSE es el que patrocina Honduras Ranking y como el TSE nunca dio resultado de las elecciones, Honduras Ranking nunca va a dar el ranking tampoco. ¿Se va a caer el sistema? No, es que según yo sé por el Insight, pero yo voy a contar lo que sé. ¿Cómo así? Estaban, cuando estaban, de la nada. Ey, fíjate que salió un torneo. Y va a haber un torneo. Te da buena que incluirlo. Fíjate que de la nada aparece un torneo allá. Más, iba a haber Summit, así que van a hacer otro torneo. ¡No, hombre! Esperaron, esperemos que pasen estos 17 torneos que van a venir y los sacamos, tío. Es que ya estuvo, pues. Gracias a Dios. Ya no tienen excusa. ¿Cómo así? No. Negativo. ¿Por qué no, señor Chompa? ¡Uy! Bien, metiendo la presión. ¡Off stage! Yo creo que no. Esto es un... Es que los torneos internacionales no suelen contar por eso, porque no todo el mundo tiene acceso. Sí. Por eso es que no suelen, al menos en Panda Global no entra. No, no, no debería contarse. Sí. Eche, para los que no saben, para los que no saben, para los que no saben, es verdad, déjame explicar. Los que no saben, es ese Honduras National Ranking, entonces ellos van a hacer un ranking así, objetivo, de todos los jugadores de Smash de Honduras. Y de todos los torneos que han habido en Honduras. ¿Tiene sentido? Yo no estoy, yo he ido a dos torneos todo el año. ¿Tiene sentido que lo cuentes, porque... No, este no. Entonces, el que cuenta es el torneo de Ceiba. No, es que estamos hablando... ¡Uy, cuidado, cuidado! ¡El hizo el cómodo! ¡Como así, la Bayo de Smash 4 is back! Le hicieron la escalera y se pone en la posición sexosa de fanservice. ¡Sí! ¡Más 10 para el fanservice de Juanca! ¡Más 10! No puede contar un torneo invitacional donde solo hay 20 personas, porque los que cuentan los torneos abiertos, donde cualquiera puede competir. Esos son los que entran en un ranking. No puede ser cuando un grupo selectivo, porque... Y ahí, ¿cómo vas a evaluar al resto? Van a perder puntos porque no fueron a este. Este es lo que cuentan, son los torneos anteriores. El weekly pasado, el torneo que hubo en Ceiba, etc. ¡Uy, buena, Lalo! Bueno, parece que Laszlo está encontrando cómo entrar, pero la está pasando muy fea. Le ha costado entrarle a Bayo. Está buscando entrar con proyectiles y cuestiones así, difíciles. Pero caen esos loops a veces de bayoneta y se come algo de daño. Yo nunca había visto esta matchup de Laszlo contra Juanca. Laszlo no se sabe hacer el DI del combo, porque se lo comió casi todo. No, Matías Juanca es un excelente player, definitivamente. No cualquiera hace esos combos todavía ahorita, en el match ultimate. Parece que el destino de Laszlo está sellado. Dale. Porque Juanca sí pensó porque tiró a Rosalina, pues. Allá, WD dio una explicación razonable. Ajá, lo que pasa es que Juanca dice que él tira a Rosalina, pues. Es correcto, Juanca es Team Waifu. Entonces, ¿cómo voy a llamar la atención a alguien que nos favorece como fanservice? Decime. ¿Cómo así? Sí, ya se va, Siwa. Showtout a Siwa, que tengan buen viaje. Laszlo recupera la ventaja. Los amigos de Siwa ya agarran viajes. ¡Oh, qué buena! Bueno, digo que queríamos ver la T-Top Game 3. Bueno, volvimos a empezar. Aquí estamos 0 a 0. Están igual de porcentaje. Queda toda la bayoneta, Laszlo. Este te cualquiera. Laszlo logró hacer la adaptación ahí. ¿Y cuánto van? ¿1 a 1? Uy. Este es importante, este es importante. Bien, Laszlo castigando ahí esa movida vendida. Showtout a todos los que nos están viendo ahorita. ¡Sarol a Siwa! Showtout a los followers que estamos en el 69. Buen número, como así. Nadie, cuidadito, alguien no está follow ya, ¿verdad? Estamos ahí. Sí, ahorita Laszlo tiene que buscar el error de Baye ahorita. Pero es de cualquiera. Está con la última. ¡Oh! Evadió la muerte en el último segundo. ¡S-S-S-S-S-S! ¡Casi Laszlo! ¡Oh! ¡Etenace! ¡Laszlo, buenísima! ¡Laszlo! 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 ¡Ey, alguien despírteme! ¡Alguien despírteme! ¡Están gritando Laszlo! Estuvo contra las cuerdas. No había ni una palabra antes de Laszlo. ¡Increíble! ¡Ey, era de cualquiera! Buena pelea de infarto, de infarto. Ese kill, esa escalera de Baye estuvo muy buena, muy buena. Fue tan buena que dejamos de regañar a Noa. Es correcto, dejamos de regañar a Noa, pues. ¡No, para que se mire esto, todavía se acercan. Siendo, todavía se acercan. No, para que se acercan. Layer, ¡no, para que se acercan! ¡Ya por favor, ya se acercan.